Tengo cinco ruedas en mi camión azul Tengo cinco ruedas en mi camión azul Pero si una rueda pinchara al arrancar Solo cuatro ruedas tendría mi camión Tengo cuatro ruedas en mi camión azul Tengo cuatro ruedas en mi camión azul Pero si una rueda pinchara al arrancar Solo tres ruedas tendría mi camión